Terapéutica AICMR Hola, ¿cómo estás hermosura? ¿Cómo te sientes hoy? Sí, ya se fueron tus papis A veces me dijeron que hoy había que cuidarte un poquito más Que estabas un poquito mal de salud Pero yo te veo muy bien Sí, con esos ojitos tan lindos de siempre Sí, vas a estar muy bien y seguramente mañana vas a amanecer mucho, pero mucho mejor Así que estoy aquí para cuidarte Para poder consentirte Ayudarte para que Puedas descansar Ya es demasiado tarde, yo sé Que no puedes jugar mucho porque Te estás recuperando Y es natural que te sientas Con pocas ganas de jugar Yo te quiero mucho Y entonces voy a ¿Qué te parece? Si te cepillo tu cabellito Si Voy a cepillar tu cabello Voy a acariciarte Porque hay ocasiones en las cuales La cercanía Puede ayudar a sanar Así que voy a cepillar tu cabellito Tan bonito que tienes Con este cepillito Porque ya es muy tarde Y ya no puedes jugar Mañana temprano Mañana temprano Vas a estar muy bien Mañana va a ser un día maravilloso Y tú te vas a sentir Muy pero muy bien Estoy acariciando tu cabello Muy suavemente Y cuidando de ti Cuidándote mucho Porque quiero que te recuperes Prontamente Hay momentos en los cuales Puedes no sentirte bien Pero Definitivamente Es solo un estado Emocional O físico que pase Y vuelves Y vuelves a recuperar Tus fuerzas Vuelves a recuperar Tu estado de ánimo Las ganas La motivación Y mañana Podemos jugar Todo lo que tú quieras Mañana va a ser Un día maravilloso Qué bonito cabellito Qué bien te ves Voy a cuidar mucho de ti Voy a consentirte Voy a ayudarte Para que puedas descansar mejor Quiero que puedas Relajarte Para que Todo tu cuerpo Todo tu sistema nervioso Pueda soltar Cualquier enfermedad Cualquier tensión Cualquier pensamiento Que no te deje descansar Quiero que puedas Pensar cosas Pensar cosas bonitas Sentir emociones positivas Luminosas Que expandan esa sensación de alegría En tu corazón Para que puedas Para que puedas Encontrar En tu corazón Encontrar la armonía En tu corazón Sientes cómodamente O O quieres que te ponga una almohadita Sí Aquí tengo una Mira Esta almohadita Es muy suavecita Tiene una textura Muy aterciopelada Mira Si quieres Puedes recargarte En ella Es muy suave Para tu carita Y puedes recargarte Así Y descansar O dormirte un ratito Si quieres A ver A ver Te ponemos la almohadita Si Alza un poquito Tu cuello Si A ver Ahí está bien Te sientas bien Si Está muy suavecita Si Descansa corazón Tranquilo Yo creo que vamos a checar tu temperatura Si Para ver que te encuentres bien Miren traje Traje un termómetro muy bonito Que te va a gustar mucho Es un termómetro De un animalito Muy bonito Y con él vamos a Checar Cómo te encuentras Y si te sientes bien Si no tienes temperatura alta Entonces Vas a poder comer una golosina Pero si tienes la temperatura alta No puedes comer No puedes comer golosinas Bueno Y vamos a checar Que no tengas Fiebre Con este termómetro Infantil Mira Tiene un Una forma De una ranita Mira Mira sus ojitos Es una rana Una ranita Que va a ayudarnos A poder checar Cómo te encuentras Vamos a ver Cómo Tienes muchos dulces ¿Y quién te compró Todos esos dulces? Sí Ya vi Ayer fue tu cumpleaños Y la fiesta ¿Y la fiesta? ¿Qué tal estuvo? ¿Te divertiste mucho? Ay qué bueno Pero no, no puedes comer Toda esa cantidad de dulces Ahorita Porque ya es tarde ¿Me quieres mostrar los dulces? Bueno Ahorita veamos Ahorita veamos Sí Vamos a checar Vamos a colocar En tu bracito ¿Sí? Tantito No más Ahí está Ahí está Vamos a esperar Tantito Unos segundos Que la ranita Pueda tomar Tu temperatura Tú tranquilo Vamos a darte Tu vitamina C Que me dijo tu mami Que por favor Te tomarás tu vitamina C Porque eso Refuerza tu sistema Y también Es antiinflamatoria Así que Va a ayudarte Va a ayudarte mucho ¿Sí? Vamos a darte Tu vitamina C No te preocupes Tranquilito Me parece que Esa vitamina C Está compuesta Y también tiene Un poquito de paracetamol Que puede ayudarte Con la viola No te preocupes Tranquilito Y te sientes bien No te duele tu cabeza ¿Sí? ¿Todo bien? La vitamina C Tiene Tiene sabor naranja ¿Tu preferido? No es tu preferido Bueno, pero sabe rico ¿Sí? Por lo menos Tiene un sabor ¿Sí? Te voy a dar Tu vitamina C Mira Mira, aquí está Te voy a dar Solamente Una tableta Son tabletas Efervescentes Así que En esta tacita Voy a colocar Tu vitamina Y vamos a ir agregando Agüita De poco a poquito Vamos a esperar Que se deshaga Y bueno Ya está Tu vitamina Ya se disolvió Muy bien ¿Qué te parece Si vas tomándole Un traguito ¿Sí? ¿Está rica? Sí, está rica Ten para que te la tomes Poco a poquito Mi corazón Toma Con cuidado Tómale poco a poquito Sí, no tienes que tomártela rápido Tranquilo 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 ¿Y cuáles son tus dulcecitos Que tenías? Todos estos de aquí Wow Te trajeron muchos regalos Y muchos dulces A ver ¿Los habías revisado? No me digas Que no habías revisado Todo lo que te trajeron Sí, son muchas cositas Sí Igual te gustan Mira Vamos a empezar Por ejemplo Por este juguito Que es un Un juguito de De guayaba Mira Es un juguito Como una cajita Y tiene aquí Un popotito Para que puedas tomarlo Mira Ya viste Está muy rico Es un Es un jugo Que dice Bebida de pulpa de guayaba Sí Es en un envase De cartón Y es de guayaba Y también tenemos Por aquí Uno que dice Néctar de durazno Néctar de durazno Tiene un color Muy bonito Muy apetecible Pero ahorita No puedes No puedes tomar Cositas dulces Cuando tú comes dulcecitos Tu sistema inmunológico Pierde fuerza Entonces Ahorita que tienes Fiebre Y tu cuerpo Está sanándose Porque por eso Es la fiebre Bueno Entonces Vamos a dejar Que tu sistema inmune Se encuentre fuerte Para que puedas ir Mejorando tu salud Y si tomas O comes Cositas dulces Puede Tener un efecto Contrario Esta botellita Está muy bonita Y tiene aquí Unas texturas Como unos granulitos Mira Siente ¿Ves? Como unos granulitos Y también te dejaron Aquí uno De uva Mira este Es Un jugo de uva Que también se ve Súper rico Ya viste Estos juguitos Los vamos a dejar Aquí Para que cuando te encuentres Mejor Puedas tomarlos Y cuando hagas mucho ejercicio O te pongas a jugar Mucho Para que gastes Toda esa energía Y también Tienes por aquí Unas obleas Dice mini Mini obleas Y dice que Los ingredientes son Cajeta de leche de cabra Bicarbonato de sodio Sucralosa Y la oblea Es de harina De trigo Fibra De avena Lecitina de soya Y también dice que Puede contener Algunas trazas De nueces Y se ven muy ricas Si Mini obleas Ya viste Y también Tienes por aquí Unos dulcecitos Así gorditos Mira Estos dulces Se llaman Glorias Y son muy ricos Estos dulces Estos dulces Dice que Es un Dulce de leche De cabra Con nuez Estos saben muy ricos También Todavía tienes otros Que te voy a mostrar Mira Tenemos por aquí Las galletas Esta está muy bonita Bueno Viene esta bolsita Que es una galletita Que no puedes comerte Pero También vienen Unas galletas Que son pequeñitas Te voy a mostrar Mira Les quité el empaque Para que las veas Son unas galletitas Que son pequeñas Con Con chispas De chocolate Mira Que bonitas Están muy chiquititas Mira Miden Si acaso Como Dos centímetros Mira Que ricas Y también Tienes una bolsita De galletitas De nuez Tienen En vez De las veas De chocolate Las otras Tienen nueces Mira Bueno Andale Cómete una Si quieres Pero nada más Una Si También tenemos Por aquí Unos ositos Mira Aquí están Los ositos Mira Que lindos Este es como Un rosita Claro Ya viste Mira Mira que bonito Y también Hay unos Que son Rojitos Este osito Es rojito Y otros Que son Anaranjados Mira Y Este Este de aquí Es amarillo Mira Que bonito Tenemos Tenemos también Uno verde Este es verde Claro Y este De aquí Es como Azulito Y verde Mira Mira que bonitos ¿Viste? Sí Agarra uno Si quieres Son unas Gomitas Que Sabe muy rico Mira Te traje Esta agüita Si es para bebés Y de aquí La abres Si Puedes Tomarla ¿Te gusta? Tienes que Hidratarte Mucho Ten Tómale poco A poquito Si Eso es Muy bien Muy bien Voy a Limpiarte Tu carita Con estas Toallitas Húmedas Que Tienen Un Perfume Muy Rico Y Voy a Limpiar Muy Suavemente Tu Rostro Despacito Ya se te ha Bajado La fiebre Voy a Limpiar Tu Frente Tus Ojitos Eso es Vamos a limpiar Tu Marisita Y tus Mejillas También Tu barbilla Y tu Cuello Y tu Ahora vamos a limpiar Tus orejitas Vamos a limpiar Esta orejita Ahora muy bien como te sientes? perfecto vamos a colocarte un poquito de cremita ya te lavaste los dientes que bueno vamos a ponerte tu cremita te doy tu jarabito y ya te acuestas a dormir si? ya es muy tarde esta es una cremita es una cremita que dice extracto de almendras y huele muy rico vamos a ponerte esta cremita por toda tu carita bonita que bueno que ya estas mejor te sientes bien que bueno que bueno que estas bien y ya para que te duermas te voy a dar tu jarabito si? este jarabito te va a ayudar para que no tengas tos si mira este jarabito tiene es de plantitas plantitas medicinales y tiene una que se llama cuatecomate bujambilia eucalipto cola de caballo melisa tejocote cortolobo ajo tomillo eucalipto 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 y vitamina C te voy a dar tu jarabito aqui dice que tienes que tomar una tapita a ver toma muy bien ahora ya descansa mi corazón que tengas hermosos sueños te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho ven que te corrijo descansa descansa descansa